Noche al dulce brillo de las estrellas Bailaba la telecita que era la danza, que era la danza Bueno, bueno, bueno Rochecita santiagueña, salientes puras, noche de plata La luna sobre el monte, el lumbillante se desfalgar Se baile la telecita dulce y flagrante como las flores Bailaba la paisanada, esborrachada de amores ¡No, no, 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 no! ¿Qué gusta mi pobrecita? Tal velada, sale de consuelo Su pollo era un remolino, su pie de canso, tronco de poesía Telecita, telecita, te has vuelto lluvia, te has vuelto luna Te has vuelto flor de luz, canto, te has vuelto brisa que me permuta Luma unaa, gente, las reglas del SilOM y las ropa Yo en Casado muchos sigo, pero mis pueblos nunca te olvidan Probando lo rezaba y me par Del Quito pa' sigas en serio Se baile la telecita dulce y flagrante como las flores Y cagaba la paisanada, el bollachada de amor